Increíble lo que acaba de pasar en la rueda de prensa del Congreso de los Diputados. El periodista Javier Negre ha preguntado a Echenique si le pediría disculpas a las más de 400 víctimas, por haber soltado a sus agresores. El podemita no solo responde de manera chulesca sino que echa la culpa a los jueces y les acusa de prevaricar. Es una vergüenza que siga habiendo políticos que deciden el futuro de este país y que vacilan así a la prensa y al pueblo. ¿Qué le dirías tú a Echenique? Deja un comentario. Sí, señor portavoz, poniéndote la piel de una víctima de violación o de sus familiares, ¿no crees que merecen unas disculpas las víctimas de estos depredadores sexuales? Sobre todo teniendo en cuenta que ya son casi 400 los beneficiados por una ley del solo sí es sí que se atendieron hasta 11 informes que les alertaban de los riesgos de que quedasen en la calle. Muchísimas gracias. Sí, yo creo que los jueces deberían pedir disculpas a las víctimas. Sí. Los jueces aplican la ley portavoz. Si no sería prevaricar, ellos están aplicando la ley. La mayoría de jueces la están aplicando bien. Los que la están aplicando mal, efectivamente deberían pedir disculpas.